bueno 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 mi gente bienvenidos a su canal 0 falacia tv show donde aquí le vamos a traer la idea el empresario al foco en 7 matías donde se come a soporte fuerte fuerte y le dice su cara que él es un mundano porque lo que está haciendo está cobrando por entrevista y número de cosas y así mismo la habla también de los proyectos los proyectos que tienen en eeuu y entrevistas que vienen a capítulos que te saben estamos activamente gracias gracias por el apoyo el concierto del alfa arrancó pisado ya está a mitad de capacidad el evento arrancó muy bien gracias a dios pueden comprar el ticket máster su ticket muy conforme con el con el apoyo y la respuesta de la gente la entrevista de ayer va por un millón de views gracias a dios hoy no hicimos contenido o sea no no estremeamos pero si vienen contenidos especiales para semana santa que ya semana santa viene ahí el lunes tengo algo con anuel los denunciando aquí algo con anuel que viene estoy confirmando a alguien para el lunes en alofoque que si se da hay un artista tú sabes de aquí de estados unidos si es positivo se van a enterar el fin de semana bendiciones chelaco y nada señores va a haber un cumplido 14 años mi hijo ayer felicidades tengo un adolescente prim ya dos años yo tengo 41 años y estoy aquí en el hotel quedadísimo acostado nueva york es bacano pero recogió mucho trote entonces como he cogido mucho trote ya yo me quite por el día de hoy hs comunicación en la casa estoy feliz con lo que está pasando con en mi país república dominicana se ha activado la economía con los memeros que son míos que siempre el primero en apostar a los memeros fue santiago matía nadie apostaba a los muchachos los memeros los memeros no se buscaban un pecho los memeros hacían meme por hacer meme yo puse a los memeros a hacer dinero gracias a dios están los muchachos de que influencia y vaina buscándose se está buscando todo el mundo gracias a santiago matías como puente y cerveza república hay una economía nueva hay mucha gente que se está echando par de pesos me siento muy bien con eso es que se está echando par de pesos par de gente porque todo el mundo tiene su sueño de tener su casita de tener su buen vehículo de tener a su mamá o su papá bacano si están vivos su abuelito su abuelito los chelitos de una receta y yo me siento muy complacido y muy bien cuando eso sucede de que hay una economía nueva gracias a cerveza república que sin lugar a dudas es la revelación del año a nivel de producto masivo lo que está sucediendo con esa cerveza en república dominicana y fuera de república dominicana es único en los aeropuertos no dura nada nada los están bueno migración me topé con en persona apoyando el producto aquí en timescourt también y eso sin los lanzamientos internacionales porque pensamos lanzar la cerveza aquí en eeuu antes del concierto del garden y vienen un par de cositas más interesante todo esto que nadie sabe cuál es el siguiente paso y andan adivinando buscando a ver qué es lo que van a hacer y nosotros en otros rumbos y en otros pasos haciendo otro tipo de movimiento estamos reescribiendo señores la historia de el mercadeo si hay un nuevo libro de mercadeo si hay un nuevo libro de mercadeo lo está reescribiendo el equipo de república con santiago matías a la cabeza hemos puesto a marca cmm hemos puesto a marca busca morenito para los anuncios gente que nunca lo habían tomado en cuenta lo están llamando actividad de cada dos minutos invitaciones cada dos minutos agarra aquí y agarra todo puesto aquí gracias a república señores reconocido tomar estos 100 mil pesos para que cubra este evento reconocido por esos 100 mil pesos para que si hay un evento de esta república no ponga el flyer gracias a república me siento muy bien que hay una economía nueva tienen que darme el crédito por favor lo único miren yo soy una mierda a nivel de youtuber yo soy una mierda a nivel de contenido yo soy una mierda de personas yo soy una mierda de todo pero por lo menos démen esa esa solita démenla de que hice que un gigante que un gigante boronear a los muchachos peor o sea la gente la enviando vuelo para miami hotel en miami de que dieta tú sabes gente que no van a pasar de ahí que eso es lo que quieren boletica para eventos para conciertos vip y vainita ya no van a pasar de ahí gente que no van a pasar de ahí y ya eso lo estamos entendiendo que hay unos tigres que viven de eso un pasajito una dietica yo yo en lo particular gozo del respeto de muchos artistas internacionales porque a los foques radio se patrocina los viajes sus viáticos todo yo no dejo que ningún artista pague nada y eso es porque nosotros entendemos de que la de que de que tenemos que respetar la marca y nuestro talento se queda en los mejores hoteles tienen seguridad tienen transportación dura no sé si están viendo las entrevistas en los colores cómo están hijo de la gran puta las imágenes y nosotros estamos trabajando para la excelencia no estamos trabajando para competir sino para la excelencia y he encontrado mucha paz en estos últimos dos días y he reflexionado mucho de la dimensión de lo que es a los foques a nivel de comunicación todos los programas todos los talentos y algo grandioso y el amor que nos tienen los dominicanos fuera de república dominicana y lo de allá también pero lo de aquí más porque tú sabes que nos ven a uno todo el tiempo y está bien eso está bien hermano está bien está bien lo que está pasando está bien yo no me siento aludido me siento muy bien porque los muchachos necesitaban necesitaban esa moña esa economía el que diga que no porque mucha gente que quiere está ciego y que no no pusimos a esa gente rápida a millón la terreno la controlamos nosotros desde ahora ya ready terreno ready sosua ready cabrera ready la playa que son la controlamos nosotros ready así que vayan a disfrutar que le tenemos un saco de artista un saco de dj un saco de entretenimiento algo que todo el mundo subestimaba en octubre del año pasado el día de hoy es una realidad con una gran parte del mercado y con la distribución local más dura que existe en república dominicana ISM industria san miguel no tenemos con qué pagarle a ellos lo que ellos han hecho con nosotros en menos de una semana de trabajo la cerveza tata en el último callejón en república dominicana y la gente comprándola como pan caliente me llamó un amigo y me dijo cabrón tú no sabes lo que tú representas en el mundo ahora mismo y yo le dije yo no quiero saber que yo represento nada en el mundo yo quiero seguir siendo yo sin cerquillo hablando mierda yo quiero seguir siendo yo y punto y ya normal yo no quiero vivir yo nada más lo que quiero es ver a mi hijo crecer mi mamá está bacana mi abuela que viva lo más que pueda y mi gente creciendo y a lo foco en bacanería disfrutar lo que nosotros estamos haciendo y ya, maná y punto porque ya nosotros hemos hecho de todo gracias a dios la última entrevista de arillán que el mejor de todos los tiempos baboni amor siempre gracias a dios alcángel amor el alfa roche y la cabra tú sabes amor nosotros hemos hecho todo los debates más duros que hemos metido más gente el delaje josé la luz los debates deportivos ahora un relajo dos millones de views la escuelita nosotros hemos hecho de todo gracias a dios y a ustedes ahora nos toca la cabeza tenerla clara para seguir trabajando y haciendo cosas nuevas viene a lo foco en miami en colaboración con triple s una tienda de ropa exclusiva en diamond district o sea en miami en downtown miami que la renta ahí son 40 mil dólares ahí vamos a tener nosotros los foquetudios junto con Juan Carlos Gilber tú sabes un proyecto en conjunto bien interesante vamos a dar ahora empleo a gente en miami vamos a tener oficina en miami o sea ya nosotros pasamos lo que es república dominicana a nivel físico aquí estaba viendo un par de locales en nueva york porque también tenemos que venir para acá para new york a lo foquet new york y nada y después a lo foquet madrid allá en españa normal y después fácilmente a lo foquet barcelona y después fácilmente a lo foquet puerto rico y por ahí maría se va pero mientras tanto empezamos en miami y venimos para acá para nueva york si Dios quiere y ahora viajo a miami en los próximos días a chequear el personal que va a estar trabajando allá y toda la vaina van a ver temporadas de a lo foquet radio allá durísima parte interesante porque nos vamos a mantener en movimiento tú sabes y trayendo un par de cosas que no puedo decir ahora mismo pero pero bien bien interesante estaba hablando con un par del tita duro ahorita de allá y de aquí tú sabes y vienen un par de cosas ready y compramos un par de equipos ready para meter presión ready con un par de vainas nuevas que hay pero ojalá y se de lo del lunes ojalá y se pueda si Dios quiere lo del lunes que eso va a ser para pelo para pelo para pelo si Dios quiere como le dije estoy muy en paz estoy feliz por lo que está pasando con nuestra marca que se está posicionando todavía cada día más a un nivel que nos sorprendió hasta nosotros mismos nos sorprendió hasta nosotros mismos lo que está pasando no esperábamos eso tanto amor y tanto apoyo no no lo esperábamos y nada que sigan emprendiendo los muchachos allá aquí en todos lados tú sabes el tiempo de la juventud el tiempo de nosotros los jóvenes del que sea tú sabes inteligente y yo te sabe que soy un tipo medio polémico y chimoso y vaina pero yo no estoy en ese mood ahora yo estoy en otro tipo en otro tipo de mood están pasando muchas cosas grandes ya nosotros llenamos el Madison Square Garden relajando cuando digo llenamos porque soy parte del proyecto ya estoy en el Garden relajando así en dos o tres días ya eso son cosas que se ven normales ya uno tiene que ir pensando de otra forma por eso me voy a tomar la Semana Santa para yo comenzar a pensar por dónde vamos a darle porque ya tenemos también los streaming en vivo a nivel mundial estamos 1, 2 y 3 o 1 o 2 y 3 cada vez que tremeamos o sea y eso está ready y yo pensaba para que tú sepas que era como en un año que yo iba a estar como compitiendo ahí que íbamos a estar compitiendo y que a lofoque en un año vamos a estar bacanos pero pasó muy rápido anoche anoche fue 2 en el mundo y fue fuera de al ofoque que a mí no me gusta tremear fuera de allá de la cabina y cogemos el 1 y el 2 relajando ya gracias a Dios y yo pensaba que eso no iba a tomar un año y no tomó que 3 meses o sea que eso es señales de Dios para que uno se enfoque más y le agradezco mucho al equipo de trabajo a Nabil al doctor que toma de su tiempo también para cuando viaja cuando estamos viajando ahora mucho y viene tú me entiendes y mantenemos la química de lo que hago en parte de su esencia porque falta un par de los muchachos pero siempre mantenemos como como la esencia tú me entiendes hicimos algo bien duro y grabamos algo bien bacano el día de hoy que la gente se va a curar pila cuando le demos y por ahí ya me está llegando la data de lo que hicimos con Anuel y y toda esa vaina así que seguimos apretando señores constancia porque sepan esto en en cuando uno tiene proyectos y y proyectos de vida lo que sea mucha gente lo ve como una carrera de velocidad yo no yo lo veo como una carrera de resistencia mucha gente lo ve como una carrera de velocidad de que voy muy rápido y yo lo veo como una carrera de resistencia la de 5.000 metros no la de 100 metros y la de 100 metros usa in ball nadie le gana pero hay un moreno por allá africano que la de 5.000 metros es para hombres y esa es la dura la de 5.000 metros no la de 100 por eso tenemos 10 años y pico dando mambo en youtube durísimo y tú dices y que lo que viene y nosotros venimos y le hacemos otra vuelta tú me entiendes y eso eso es con la gracia de dios yo no estoy súper enfocado el de peluñe con topo viene ahora esta semana tranquilo señores topo y yo estábamos juntos eh todos estos días antes de yo llegar aquí a Nueva York estábamos juntos y estábamos armando un par de cosas nuevas que vienen con el de peluñe y cuadrando cosas eh eh técnicas y el de peluñe está ahí ahí yo lo veo tirando paquetico en el íntegra en el líder el de peluñe que viene ahora va a ser muy bueno yo me lo voy a gozar ese tenemos muchos temas líder que debatí así que esperen el de peluñe esta semana antes de la pausa de de semana santa de la terrenito esa vaina así que esperen eso si dios quiere santana que estoy humilde no yo te estoy diciendo que tengo como dos días como bacano como tranquilo tengo dos días tranquilos porque las cosas están saliendo bien gracias a dios entonces como están saliendo bien usted tiene que estar tranquilo estamos en paz ley de rap de la casa mi hermano lo mejor te ve podcast ese es uno de mis podcasts preferidos en youtube lo mejor te ve podcast printa por ahí que no sé a qué hora son son las dos y printa anda rula que si me fui con humildad me voy a despegar no bro del imposible tú sabes que yo aprieto yo lo que estoy ahora mismo es chilling porque estamos estamos con una vibra bacana pero tú sabes que nosotros lo aplicamos mandate todo triple ok yo voy a chequear todo ahora como le vamos a bajar señores si tenemos tenemos entrevistas con con un saco de gente tenemos un contenido con Anuel Necesísimo ahí tenemos un contenido con Nicki Nicole Argentina tenemos a J Balvin ahí grabamos una vaina necia aquí hoy en Nueva York otra vaina grabamos secreta o sea bajarle nunca tú sabes que la tú sabes que el término bajarle con nosotros no está lo que estoy pensando ahora es una vaina que lleva a la tengo atrasada con un par de meses estaba pensando dar al switch y y y apretar voy a pensármelo eso voy a pensarme esa parte porque uno no puede tirar todos los tiritos juntos que nos caigan atrás nosotros los otros nosotros nunca le quedamos atrás ellos Kiko el crazy tiene un tema con el alfa dulísimo es apóyeme a Kiko démele amor señores por favor mucho cariño y proyecto bueno el cabrón ¿que es? hey oye te vas a quedar lindo mañana mi cabrón eso vi yo eso vi ey te vas a quedar lindo mirame wey hermoso loco no tan ready así que prepárate estamos ready mira viene fórmula 1 no sé si triple ya se enganchó loco yo pasé por ahí hoy por el por el vaina y yo vi yo me encontré raro y dije coño pero está rápido yo vi que están seteando ya están construyendo y están en la vaina y ya la vaina de carrera la pista tan puesta pero tienen ya la la siente la vaina en los labios a tomar y organiza mejor ahora porque caminamos tres horas o con la vida triple que lo que con miami con con fórmula 1 yo pasé yo me sorprendí de verdad dije coño pero estábamos ahí los otros días como que el tiempo para celular sí 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 hay que hay que amarra todo hay que amarra todo eso temprano pero me gusta me gusta este foque está un foque maduro el tigre está pensando con la cabeza yo te esperaba que tú venías a rafagiar para que cuando yo no he pensado con la cabeza no 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 te digo que no me hable de no me hable de gente para otra está pensando como todo un padre de familia empresario la cabeza me gustó eso de los varios oficinas en diferentes países marzo el marzo con verde no lo lleno real empezamos ya estamos en miami en la tienda de montaña de distrito y no sabe no está dura y mira todo lo altita para la mejor tienda de ropa de miami para allá que se tira a floy mayweather me está diciendo tripli vaina que siento un poco de vida igual de los vecinos de nosotros y esos tigres es un flow dejá que nosotros le metamos todos esos tenis ahí toda esa ropa ahora en la tienda en la tienda abajo y estudio del podcast un poco de una vez y olvida me tocó con floy lo meto para la cabina y nada para hacer un podcast qué mierda vamos cabrón hablamos ahorita si hay un bobo con donald trump aquí va en la proteta ya ustedes saben qué lío por lo que se entiendan entre ellos yo no meto en eso los ganadores de la entrevista del alfa lo voy a entregar el lunes si dios quiere así que tranquilo no se esperen pues ya eso está ahí mi gente mis amores eso está ahí qué pasa déjame hablar con el pueblo es que yo tengo miedo de hablar con el pueblo de que me están en unos temas raros yo no estoy en eso yo estoy en tranquilidad hoy agregué un par de tenis a mi colección agregué los tiffany los air force one triple los tiffany lo agregué no me lo voy a poner lo voy a guardar ahí con con lo back to the future y con lo dios con el force con jordan y y mangué mangué lo lo air force one con louis butón uno verde y y y me regalaron uno jordan que no salieron un sample que no salió y de todo durísimo después se lo enseño eh eh soporte si va a venir a Sara a hablar mierda pa' acá dique de mueca y a querer a Sara dique a predicarme te te saco de lo en vivo hermano no quiero venir pa' acá dique a venir dique dique a querer dique a brillar y a Sara que tú estás de carriadísimo oíte soy el pastor Santiago ahora mismo que tú que más dique dique el que más señal el que más Sara eso por yo oíte tú eres el que más Sara en la vida dique el que más señal y el que más Sara no venga dique a Sara a mi amigo que estoy muy tranquilo en este en vivo hermano vayas con una biblia y vete a ver un ladrón si está trajando a la gente y métete en el medio y sálvalo con una bala salga una bala con una biblia váyase de ahí hermano sálgate de este en vivo que el doctor le lunes porque a ti dice que todo tu chiste de mierda te celebra yo no te celebro chiste a ti tú tienes unos altos ya soporte tienes unos altos soportes yo azarando y que deja la mueca váyase de ahí hermano váyase de ahí arranque del en vivo vasalga usted tiene alma que salve en la calle hay mucha gente que no ha comido ahora saca de los cuartos que usted está buscando en el internet con la promo con los mundanos y saca y desvete a la cena y deje estar azarando se fue por la luz no escribe tú ¿verdad? yo tenía mucha paz viniste a azarame la vida porque ya te gustan los roles a ti ya tú estás tú estás abriendo lo que el mundo ya el mundo el mundo que no es de la tiniebla el mundo que ya tú lo estás saboreando ya tú te gustan los roles te gusta de todo a ti soporte tú dijiste que estaba bebiendo romo tú no sabes lo que es sarcasmo soporte ahora tú no puedes saber lo que es sarcasmo porque tú eres vico y tú eres como medio todo atronado tú no puedes saber lo que es sarcasmo perdona que usé el sarcasmo con una persona bruta disculpa me soporte pero no niega que tú estás loco por tener un rol en la muñeca y eso es pecado así que vente a rezar vente Padre Nuestro ríncate con un bro de la cabeza y pídele perdón a Dios oíte uno tranquilo una vaina y viene a Sara y que el hijo de Dios viene a Sara para acá yo no sé qué estás metido en esto en esto en vivo metelo en vivo de la iglesia vente métete en lo en vivo de la iglesia o estás rezando una vaina en lo en vivo mundano tú te metes a Sara ya yo le estoy creyendo más Felipe que a ti todo el mundo te compró el papel de víctima a ti y fácilmente Felipe es que tiene la razón y tú eres el maldito pues cuando te regalé el motor a los dos minutos estaba hablando mierda de mí por eso agarré dame mi motor y tú me lo devolviste y se lo di otra gente porque uno lo ayudo a ustedes le meten mano a ustedes y terminen a uno criticándolo y que lo más real es vete al diablo soporte loco para que esté claro quien te dijo aquí que es malo poner su reloj si es malo es malo poner su reloj tú no viste nunca Jesucristo Jesucristo nunca lo viste soporte con un role Jesús era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra tenía una sandalia de la que tenía Maluma en la entrevista no andaba con Luis Bustón Jesucristo ni con un role nunca aspiró a nada de lujo y estás adorando las cosas de lujo soporte oye y tú te has vendido como un gatito muerto tú te has vendido como una víctima tú eres un diablo en la tierra para que esté claro ahora ahora los lujos ahora los lujos que no son lujuria que todo está bien eh ahora está todo y que bien y que todo está bien soporte yo en paz loco me sacaste ya el desgraciado que llevo dentro loco por estar zarando yo no soy nadie para juzgar igual que él esos son los tigres que más señalan lo que lo vaina por eso a mí me gusta Marco Yaroide Marco Yaroide te escribe a ti en WhatsApp estoy orando por ti bendiciones te veo bien te quiero mucho yo creo Marco Yaroide puede tener votos puede usar Givenchy puede hacer lo que sea Marco Yaroide y es el mensaje de la persona no de la religión estos tigres te van a llevar el diablo que esto que lo otro pues entonces si tú me vas a estar maldiciendo y me vas a estar salando mi vida déjame así no me joda no predique por mí déjame perderme esto es vanidad a soportes roles porque yo era el que más roles usaba soportes y yo ando con esto ahora mira yo no me apego esto yo tengo roles por pila y yo no me apego este A porque me regaló triple usted está que yo no conozco la Biblia yo no la voy a conocer nunca la Biblia yo la Biblia uno tiene que uno vivirla tú sabes lo que Dios Dios es cuando una gente tiene hambre y usted le da un pan cuando usted puede prenderse de unos tenis pagar una operación desearle el bien a una gente Dios se manifiesta así Dios no se manifiesta con una hoja de un libro hermano cambia esa mentalidad hermano yo Dios se manifiesta de esa manera tratando bien al otro dándole el break al otro Dios te ha dado muchas oportunidades pero te veo muy destacatadito manito pintando de que que la víctima y de que Felipe era el más malo y cuando viene el más malo que el diablo para que esté claro hoy ahora los roles de que los roles de que no está mal los roles los roles también ahora eso es lo malo de comprar los papeles de víctima gente mala como tú a ti quiere decir que tiraba muerto tú cobras por entrevista deberás ser gratis eso deberás ser gratis las entrevistas que tú cobras deberán ser gratis soporte porque tú tienes que dar la palabra que Dios al mundo que la necesitas gratis pero tú cobras tú cobras soporte por entrevista y tú no me has perdonado lo del motor a mí pero tú no has pisado la cabina de los foques a mí no me interesa tampoco que tú pises allá por eso es para que tú veas que tú en tu corazón tu corazón es negro tú te acuerdas cuando todo me dijo que tu corazón es negro yo me mandé a hacer una cadena de un corazón negro yo sí tengo un corazón negro pues yo admito mis pecados pero tú te quieres vender como un angelito que no rompa un plato como di que di que di que di que la moral en la tierra y tú eres un diabólico tú cobras por entrevista hermano usted cobra por entrevista de la palabra gratis da la gratis la palabra no cobre da la gratis hipócrita ante el mundo ahora los roles dicen que son bacanos los roles antes no cuando estaba con Felipe le decía de tomar colegado y ahora quita los poluches en la entrevista anda en voz hace de todo una vaina con guitarra y otra con violín yo no le pongo precio a algo ellos me dan algo a mí algo que dice un obrero olvido de su salario ok ah pues entonces tu trabajo es predicar y cobrar por eso yo pensaba que Jesús predicaba de gratis están viendo el trabajo de Felipe es predicar la palabra y cobrar por eso tú no me aguantas Felipe 10 minutos un podcast tú no me aguantas 10 minutos el más real de los dos era Felipe ahora yo soy Tim Felipe hay que rechazar el soporte señores hay que hacer el fo el bu en los comentarios díganle de todo no vean el contenido de él porque todo lo que él hace es cobrando señores no hace nada gratis la palabra de él es cobrando él cobra por salvar almas ahora le gustan los roles alazán le gustan los roles ahora cantando de bow y cantando mambo tú eres cantante de mambo hermano usted no es cantante de mambo usted no canta creo que usted canta porque usted es decir ven esto es amor esto es paz por aquí aquí está la paz la vaina tú lo que te encuentro de falacia ahora delicia pafú un huevo tal y ocho que lo que lo de lo de tanto que criticaste lo de los gimnasios un huevo porque te gustan las promos te gustan los cuartos a todo el mundo le gusta el dinero pero no me venga a vivir con una historia de cien años y que no te gustan los cuartos y después ahora es el que más te gustan los cuartos tú eres el tipo que más te gustan los cuartos la faz de la tierra ahora escribe lo que es cierto entonces de aquí de Nueva York te lleva un role tú te pones un role normal y dice la palabra con un role porque el role no es un lujo ahora no es un lujo no es un lujo no es un lujo el role Felipe es más real que tu soporte te dejaste llevar el mundo mundano soporte yo para que esté claro no están equivocados contigo ese papel de víctima de que de Alessandra en pipí a ti no te caes y tú lo sabes que te lo dije una vez por WhatsApp señores le compré un motor y a los dos minutos me criticó y le dije tráigame mi motor que yo no vendo droga yo me lo gano bien trabajado mi cuarto para yo comprar tu motor a ti para que tú perdieras la palabra y tú termines criticándolo él me llevó el motor y el motor se lo di al pastor Santiago yo no me quedé con el motor yo se lo di a otro feligrés de la iglesia con todo el amor del mundo porque el asunto no era el motor el asunto era la crítica el que lo ayude usted no puede criticarlo oye usted es malo hermano malo le regalo un motor a los 10 minutos un video tráigame mi motor le dije me trajo mi motor y lo regalé más para adelante así que se le hace a la gente señores eso dice que es una mejilla y pongo la otra no no hay mejilla tráigame mi motor y él nunca me ha perdonado eso lo del motor nunca por eso no creo no creo en tu cristianismo hermano falso no creo en tu alabanza falsa hermano y por mí no ore nunca no la necesito hay gente más pura que tú que ora por mí mi mamá esa oración si vale la tuya no porque la tuya hay que pagarte él va a lo poca y que ellos me dan algo mentira cuando te pasan esos 30 y esos 40 tú lo coges para ti no para la iglesia maldito bico y que te agresiaste conmigo que tú digas algo de mí va a cambiar mi vida eso porque quién eres tú loco qué poder de la palabra tuya puedes tener tú de que tú me digas algo a mí que me pueda afectar en mi vida o en mi desempeño de hacer las cosas ninguna loco tú eres un tipo que los memeros y Santiago Matías le dieron fama el internet le dio fama si no es por nosotros que ustedes estuvieran ahora mismo que ni existieran amado de ver ¿eh? ¿a qué? si no es por nosotros los memeros y a los foques lito los rabacucos manito le abrimos la plataforma al mundo ustedes es que arreciando arreciando me atañé más soporte un millón de veces es que tú me estás hablando a mí de arreciar gran mierda que te arrecias quién eres tú quién eres tú de que arrecias de que habla un video hablando de mí dale dilo lo que tú quieras de mí ahora mismo dilo lo que tú quieras de mí a ver qué va a pasar no va a pasar nada porque tú te quieres más puro que yo yo apuesto que yo hago mejor obra de Dios que tú tú digas con una biblia arriba todo el tiempo y con una ropa ridiculísima sudado todo el tiempo charlatán eso es lo que tú eres un maldito charlatán tú eres de la gente que tiene a la gente confundida que uno a veces no quiere joder con religiones mi relación con Dios yo la tengo directa yo no soy intermediario hermano yo no uso un disco como tú que le gustan los roles y le gusta cobrar por la entrevista para yo tener una relación con Dios yo hablo directo con Dios no te tengo que utilizar a ti un tipo bruto que no sabe escribir no lo voy a utilizar porque tú le vas a llevar el mensaje a Dios con falta ortográfica hermano decreto esta noche señores que Felipe nunca estuvo nunca estuvo mal el virado y el demagogo todo el tiempo fue el soporte y lo dio a demostrar con su hecho con todo el demagogo y lo desgraciado que es Felipe que tampoco un santo no se ha doblado soporte ha hecho le han enseñado la nariz con una cara por dos pesos en un comercial soporte se encueró en un video soporte ha hecho vaina de gimnasio tanto que lo criticó soporte ahora los roles no es lujo y cobra por entrevista si usted lo va a entrevistar te cobra 40 mil 50 mil pesos soporte es un demagogo señores demagogo es una persona que tiene envidia la gente tiene ese mal concepto del concepto demagogo en la República Dominicana demagogo es quien vende una cosa y es otra usted es un diabólico soporte vas a tener un final trágico y yo no sé para decir quién tiene final trágico o no pero eso es lo que pinta porque te han atracado como 10 veces porque ni los atracadores no te respetan eso es mentira mía ¿de qué? demiénteme pero están ahí los videos están ahí ahora tú te creas más altita que esto es altita y que cantando y que merengue cantando esto que me gusta una sierva ¿eh? está feo tú hermano la gente cuando Dios lo coge de redajo Dios le da duro Dios le da gabera a la gente así dale búrlate de mí pues deja la computadora tú deja la computadora es tuya la computadora ok una pregunta miren aquí miren aquí la parte donde se la me dejaré aquí para que vean la parte donde el empresario no le ponga la mano entonces le dice su cara Dios deja la gente tranquila y digan que ustedes creen de esto de esas palabras pero cuando Dios lo jala de allá para acá tiene problemas suporte mi gente ya tiene problemas cuando Dios lo jala de allá para acá su comentario y que se joda soporte soporte no es la víctima soporte más a los señores y yo me voy a encargar yo de hora para adelante ya de desenmascararte soporte mientras vida yo tenga para que no se amara maldito hijo oíte estoy infelible nunca fue demagogo tú te estás y no personal y te santiago matiz eso no se puede hoy porque de ti no te tienes que morir soporte morir no pero tú tienes que respetarme mi príncipe no te vayas a personal en el amor en el amor de cristo y tú no puedes decirme si te digo mi príncipe escúchame 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 te quiero ver la cara pero para que tú me quieres ver la cara dime oye mira escúchame escúchame tú no puedes irte a lo personal diciéndome mi príncipe ministro tú sabes por qué escúchame 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 ¿cómo que no? y usted yo no llevo nada personal usted le hace falta a la religión hermano el que está meditando que quiere ser religioso por gente como tú no se salva en el mundo oíte voy a esperar que tú hable para yo hablar habla lo que tú quieras ya tú no puedes irte a lo personal mi príncipe bello tú no puedes irte a lo personal diciendo y decir que no que se fuerte tú eres un vico que lo otro tú sabes por qué muchas veces a mí me doy loca porque mi mamá que me importa mi hermano irte a lo personal de que se fuerte el vico y yo fundé a uno cuando tu chiquito le den un golpe a nosotros por lo que tú no puedes irte a lo personal y maldecime barón yo soy un cielo de Dios vaya media vez mi hermano ya nos saltamos con tu discurso esto de víctima escúchame 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 tú estás lleno de odio yo no yo estoy lleno de odio con tu falsedad no contigo porque tú no eres nadie tú sabes que yo te amo siempre estamos ahí no me hable de escrito a mí por favor no me hable de escrito escúchame no me hable de escrito a mí no me hable de escrito a mí es lo que tú quieras me lo decir mentira es mentira lo del motor usted no me lo perdona es mentira lo del motor no me lo perdonaste me digan un motor a los tres minutos se critican pásenme mi motor lo mío yo no vendo todo lo capaz de no lo veo que con el sudor de mi frente que yo me lo gané yo no te lo he ayudado a usted todo el tiempo lo que yo le he ayudado a usted cuando yo lo subí a mí yo subí también ¿sabes lo que vale eso? es verdad que está lleno usted es gente por gente como yo yo subí un chingente pero de todo te voy a poner claro tú nunca debiste de decir que su puerta está viviendo Romney y que la República si usted no entiende lo que sacamos no vive en este mundo hermano muchos no entienden eso muchos no entienden eso y como mucha gente no entiende que dijo un rol y que ahora diga que no un lujo me ríe nada más mira eso de roles escúchame yo siempre he dicho que la vanidad no está en un carro que tú tengas de un precio muy alto la vanidad está en el corazón ahí es que está la vanidad que tú presumís lo que tú tienes ahí es que tú quieres venir una edad duro que del corazón vanidad, vanidad hermano en el corazón mentira la vanidad está cuando tú presumas lo que tú tienes mentira del diablo la vanidad es la vanidad hermano hay ricos que andan como que si fuera no me veas con una historia que ustedes son duro con anécdota y mierda usted está desacatado hermano ahora tú no sé si eres cantante eres de vaina de jean de Alicia Fafú tú tienes ya tú tienes como 20 trajes hermano tienes como 20 trajes ya oye quítate la capa de Cristiano ven para el infierno mira de verdad que sí tiene que sacarme tiene que sacarme me tiene tragado vomítame me está maldiciendo barón tú te estás poniendo con un hombre de Dios que ha pagado el precio a pesar de todo de la persecución de la gente a pesar de mi desprezo y mi deficiencia tú me estás maldiciendo como Shakira como la víctima no puedes maldecirme barón que usted ha pagado que tú ha pagado dime que tú ha pagado barón yo no te mira no te voy a no te voy a a meter terror escúchame 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 si así no voy a hablar me voy a descoletar escúchame a mí por favor no te voy a meter terror pero Dios lo sabe y aquí en el barrio lo sabe en el el discrín te hubiera matado soporte pero escúchame escúchame hubiéramos matado el discrín tú no te estás viendo tú no eres Pablo Cobán y te te echaron la cabeza escúchame el discrín te hubiera matado pero no es eso hubo un muchacho que se puso conmigo y me amenazó ya tú sabes yo recuerdo que me puso un caco en la cabeza porque yo le estaba escuchando y él me puso un caco en la cabeza toma para que estén en santidad y en esos momentos Satanás me estaba sentando y yo dije no no yo solo voy a dejar a Dios y te digo que es lo que le pasó al muchacho al final de la jornada ministro un carro lo chocó y no me alegro de eso y Dios le bajó su cocotazo y la misma eso es mentira el diablo eso era que el destino de él iba a ser que iba a ser muerto por un carro eso no eso no puede ser el destino de él la Biblia dice claramente la Biblia dice claramente que va a venir trompear eso en este camino pero va a venir lo mismo la Biblia dice de todo la Biblia se mueve una hoja y se lo dejó mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se tirara a lo profundo del mar la piedra del molino la manzorca si todo si todo si todo todo tiene una explicación la Biblia si si todo tiene una explicación lo conocemos la Biblia todo tiene una explicación tú me estás maldiciendo de los 15 a los 33 años que hizo en la Biblia para saber yo voy a orar por ti te digo por qué no ores por mí mi mamá ora por mí mi mamá ora por mí no ores por mí no ores por mí Felipe ahora por mí tú no ahora Felipe no ores por mí si porque Felipe lo decimos como el malo por el tiempo y el desgraciado yo recuerdo como le decimos a Felipe en el tiempo que tú me quitaste el motor y tú me dijiste soporte por todas las segundarias yo no le quité el motor usted me llevó el motor no usted dijiste soporte claro claro porque usted agarró los dos minutos después que le doy lo mío vaya ese día Felipe Felipe te maldito que lo otro porque eso eso es lo que tú haces maldecido el señor reprende en nombre de Dios tú no maldices tú no maldices ¿qué hago amor? no maldecido otra gente tú no yo no maldecido es verdad esto es un video hablando mierda loco en serio no maldecido que no yo decido que una persona del diablo eso no maldecido que no que una persona del diablo el primero de Juan creo usted dice la vida que el que practica el pecado del diablo nunca lo ve mismo en la vida tú estás practicando el pecado ahora tú tú mismo estás practicando el pecado yo te lo ponemos claro si ponemos una balanza tú tienes un pie feo en el infierno yo te amo no no me ames así a mí no me ames que usted lo ha perdonado yo lo que te he ayudado a ti todo el tiempo yo nunca te he pedido a ti tú no representas nada de mi vida no me digas eso que me lleves hasta que sepas tú en mi vida en mi vida no representas nada no me digas todo el tiempo amor porque pensaba de que tú eres un hombre de Dios real y tú no eres un hombre de Dios real te voy a poner claro te pongo voy a ser más sincero contigo de verdad que sí a lo que tú quieras escucha ya que voy a aprovechar este momento voy a ser más sincero contigo te digo porque muchas veces me equivoco en cuanto a tu persona de diarresía de transformarnos o de hacer algo eso no le va a cambiar el mundo a nada voy contigo ahora gran mierda vengan todos escuchame va wow padre esta misericordia de Santiago Matías esta misericordia misericordia de ti que estás en el mundo ahora que quieres rapar toda la sielva y ya y quiere y quiere aceptar promo y quiere estar en el mundo montano tú quieres estar con Dios eso es mentira te digo porque yo no me he casado caliente o frío te digo porque yo no me he casado y eso es mentira ten mucho cuidado eso es mentira y que espérate y que que quiera agarrar todo el cielo mentira eso es mentira si fuera una persona que no tuviera temor hace mucho ministro que estuviera haciendo y deshaciendo dentro de la iglesia lo que pasa es que mira y quien no garantiza eso a nosotros quien no garantiza escúchame para yo estar en este evangelio haciendo una pantalla como hay muchos chalatales mejor me voy para el mundo porque si que debiera si entra en el espacio en una vuelta que tú quieres en el mundo eso es mentira eso es mentira eso es mentira yo no voy a hacer en este evangelio ni que noble vida le castiga y hoy doble condena tengo me puedo entender hasta 15 de carga tienes el porciento de carga eso es Dios te va a matar rápido yo te guarde yo te guarde y tenga mi misericordia de ti mi mamá ahora por mi ahora por mi yo tengo sácame Felipe te pido si tú estás viendo esto en vivo te juzgué Felipe te juzgué Felipe te juzgué Felipe pensé que tú eras el malo pero es el malo tú cobras tú cobras por regalar palabras por escribir ¿por qué tú cobras? por aquí a ti te conocen ¿por qué tú cobras? yo no cobro ¿quién te dijo a ti que yo cobro? sí a ti te ha pagado por entrevistas va a decir que no escúchame a mí una cosa yo pone tarifa y otra cosa que yo le diga a una persona ven yo voy a hacer yo voy a hacer esa promoción dame lo que tú quieras pues yo no pongo tarifa háblame de entrevistas no promoción ¿te ha cobrado por entrevistas sí o no? no mientas ¿te ha cobrado por entrevistas sí o no? me han bendecido ¿por qué yo he puesto tarifa? tú le cambias los nombres a la vaina ahora me he puesto tarifa yo he puesto tarifa yo no he puesto tarifa yo no he bendecido a ti el obrero le digo su salario dice la biblia al obrero entonces tú algo que tienes que dar gratis que es la palabra que tienes que darla gratis porque Dios te encomendó a eso eso es trabajar si yo te toca a ti a tu bendecido ¿tú crees que yo voy a rechazar la bendición? no, tú no me vas a rechazar ¿ah? ¿y entonces? mira, ¿cómo estamos? ¿te las risas? ¿por y entonces? pero un charlatán brother ¿por y entonces? me han bendecido oye, ya le he cambiado el nombre a todos ¿a dónde están diciendo? si no te toca a ti a tu bendecido la gloria gracias a Dios ministro tú no puedes llenarte tú no puedes llenarte yo no estoy lleno agarra agarra tú yo lo que te voy a decir ya para cerrar espero en Dios que tú perdones me mandaste un beso está mariconeando también eso habla de oculo santo eso es algo de cariño yo espero en Dios que tú sane el motor señores todo inició porque yo pensaba que este tipo realmente era un tipo de Dios como voy a esos puertes montados le voy a dar un motor al hombre sin nada a cambio porque tú no representas nada en mi vida yo quería que tú tuvieras un motor para que tú pudieras pastorear bien yo te amo y a los 10 minutos me hice un video maldiciéndome me dije devuélvame mi motor porque yo no vendo droga yo no te voy a dar mi sudor para que tú me estés maldiciendo tráigame lo mío tú me lo traes y se lo di a otro pastor ¿pero por qué tú quisiste devolverme? ¿por qué? yo lo cogí se lo di a otro pastor porque tú yo lo mismo mi sudor que yo trabajo mira para gente como tú no ayudara para que después te maldiciendo pero déjame hablar mi príncipe bello mi cuchicuchi mi cuchita linda dale mira ha acontecido que tú me piste el motor ok quisiste devolverme pidiste perdón hasta pidiste perdón porque comenzó este amanecimiento sí, claro porque te digo yo sé lo que es el perdón y yo lo que sé lo que es la humillación y yo cada día le pido a Dios tratar de ser mejor persona cuando tú te humillaste yo le dije amen, amen no te preocupes mi príncipe bello yo reconozco y quisiste devolverme un motor y yo te dije Santiago no ya hubo un ministro que me regaló otro motor ¿me entiendes? entonces tú tienes que entender eso yo no tengo nada en contra en contra tuyo dije que espérate el motor eso es mentira eso es mentira usted siempre tiene eso ahí no siempre lo tuviste yo nada más lo que te voy a decir eso por tu corazón con una gente que te conozco te te conozco hace más de dos años en pandemia y todo tú tú estás tú estás mírame mírame te estás doblando pero no te estás doblando enderezate sigue sigue con el mensaje de amor y paz ahí firme en la iglesia deja la lujuria deja el lujo deja el lujo a un lado deja el lujo a un lado pero no cobre por entrevista no cobre por brindar no cobre por brindar la palabra le dije el doctor natra me está dañando eso es mentira tú bueno pues eres tú que estás dañando al doctor natra pero nada mírame así no mi príncipe te amo cuídate te amo que Dios te bendiga que Dios te bendiga señor Felipe Tim Felipe Soporte Soporte es una persona es una persona falsa falsa ustedes han visto el comportamiento de Soporte de aquí hasta aquí y no es el mismo de antes que Dios lo bendiga si él es feliz con eso amén pero cuando la trompeta comiencen a sonar en el juicio final el primero que hasta aquí con eso ¡Suscríbete!